Hola amigos de PaísTurístico.com.ar Seguimos recorriendo Argentina, llegamos a Tandil, Buenos Aires. Esta localidad se encuentra distante 424 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 170 kilómetros de Mar del Plata. Hoy vamos a viajar en el tren turístico que une la ciudad de Tandil con los pueblos rurales de Gardey y María Ignacia Vela. Recorriendo la ciudad de Tandil estamos en la estación de ferrocarril junto a su jefe de estación, precisamente, Hugo Urrutia. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Bueno, gracias por recibirnos. Estamos viviendo los momentos previos de lo que es la partida de este tren turístico que sale precisamente de Tandil visitando algunas localidades rurales. Sí, exacto. Está saliendo el tren turístico que recorre las localidades de acá del partido Tandil que son Gardey y Vela. Esto ha despertado gran interés entre la gente de Tandil, gente mayor, los chicos. Sí, bueno, un poco la cantidad de chicos que viajan es porque nunca han disfrutado el tren. También algunos mayores, ¿por qué no? Y también gente grande, mayor, que quiere rememorar aquellas épocas de ferrocarril. Y en este recorrido, que es tranquilo, va despacio el tren, bueno, uno puede ir disfrutando del campo. No, no, se disfruta todo el camino porque, bueno, hay muy lindos paisajes. Bueno, se van contando anécdotas, tal cual como vos decís, si este paseo tardara 10 horas en cubrir 30 o 50 kilómetros, la gente estaría igual conforme porque, bueno, ya te digo, es un clima de mucha alegría, de mucho disfrute arriba del tren. Bueno, contame un poquito acerca de Gardey, lo que propone esa pequeña localidad, allí con un almacén de ramos generales, el almacén de vulcano. Es decir, se va generando expectativa también entre la gente que viaja y la gente del mismo pueblo, me imagino. Sí, bueno, allá se han preparado distintos eventos, hay recorridas, hay paseos, también como vos decís, recorrer un poco la historia de ese hermoso lugar. Y después viene María Ignacia Vela, un poquito más grande ya la localidad. Sí, después tenemos Vela, que ya es tirando, salvando la distancia, ya va tirando a ciudad porque es mucho más grande, tiene otras opciones, ya ahí tenemos un museo, tenemos otro tipo de recorrido, otras ofertas gastronómicas, cosas muy interesantes que ofrece Vela. Hoy es sábado, ¿a qué hora está saliendo el tren con esta formación de dos coches? Bueno, sale todos los sábados a las 9.45, con un arribo previo a Gardey a las 11 horas. Arranca de ahí de Gardey 11.15 hacia la localidad de Vela, llegando a las 12 del mediodía. Y está retornando 14.45 desde Vela, haciendo otra parada en Gardey y llegando 17.15 acá también. La tarifa es única, más allá del destino que uno quiera llegar, si bajarse en Gardey o seguir hasta Vela. La tarifa es única, es de 20 pesos. Los jubilados y los menores hasta 13 años van sin cargo. Y bueno, la venta del tren turístico se pone el lunes anterior al viaje, a partir de las 8.30. Y bueno, ya a esa hora nosotros tenemos gente en Ventanilla, porque como te decía anteriormente, ha tenido muy buena repercusión. Bueno, y para ustedes, gente de Ferrobares, no sé cuántos años hace que estás ligado, digamos, al ferrocarril, pero los veo que, bueno, que para ustedes también es importante, están contentos con esto. Sí, imaginate que para nosotros el ferrocarril es mucho. Nosotros hemos creado una familia, gracias al ferrocarril. Yo estoy hace 27 años en la empresa. Imaginate que esto lo hacemos con mucho gusto, con mucho placer, porque bueno, la familia ferroviaria siempre pone lo mejor de sí para que todos los servicios se cumplan de la mejor manera posible. Bueno, Hugo, te agradecemos, te felicitamos también, es un placer haber conversado con vos. Gracias por recibirnos precisamente y bueno, vamos a disfrutar del viaje. Bueno, ojalá así sea y que bueno, nos hagan una buena promoción más allá de la que tenemos, que gracias a Dios todos los sábados sale completo el servicio y la gente viene muy conforme, muy contenta. Bueno, Hugo, haciendo este tren turístico que salió desde Tandil, pasó por Gardea y Mani Ignacia Vela, bueno, ¿qué le ha parecido este recorrido? Hermoso, hermoso y evocativo, vamos a decir, nosotros que ya estamos grandes, que veníamos con el tren, que era eso, una cosa común, ha sido un reencuentro lindo, sí. Ya conocía toda esta zona, me imagino. Sí, sí, pero hace muchos años, se ha quedado un poco en el tiempo, como le ha ocurrido a todo este tipo de pueblos de campos, a no pasar el ferrocarril y todo eso, ¿no? Y después que estamos cerca de Tandil, que ha crecido mucho y ha absorbido a todos estos pueblos chicos, ¿no es cierto? Usted está viviendo en Tandil. Vivo en Tandil, sí, sí. Bueno, y seguramente debe ser una experiencia linda esta para recomendar. Pero sí, desde ya, lo vamos a recomendar a los amigos, todo, porque es un lindo paseo y nos va a tocar un día hermoso, ¿no es cierto? Y después esta gente de estos pueblitos guardan mucho su historia. El museo que tienen ahí en vela es muy lindo, con todas las cosas de otras épocas. Qué bien, ¿no? Y me decían que lo conservan ahora los chicos de la escuela. Sí, sí, lo que hace que esto va a proseguir, se va a ampliar y sí, es muy lindo. ¿Cómo le va? Muy bien, señor, buenas tardes. ¿Su nombre? Fernando. Bueno, Fernando, estamos viajando en este tren turístico, hemos hecho ya gran parte del recorrido, ¿cómo le ha pasado? ¿Bien? Muy bien, para nosotros realmente es un orgullo, estamos acompañados de unos compañeros que hemos vivido en Gardei, y que este tren lo usamos como medio para venir a estudiar, para venir a trabajar. Este tren famoso circulaba cuatro veces por día, dos a la mañana y dos a la tarde. Era un servicio muy especial y ahora estamos pasando arriba el tren, o sea que realmente estamos muy contentos. Y aparecen seguramente muchos recuerdos por allí. Aparecen muchos recuerdos, la estación de ferrocarril, que aprendí a hablar por telégrafo en la estación de ferrocarril. Por telégrafo. Por telégrafo, con un hilo que había de estación a estación. Y bueno, mi escuela, mi madre era directora de una escuela de acá, fui a ver la escuela también, todavía está. Ahora tienen secundario, que en su momento no había para nada, que funciona apegado a eso. Y nos han venido a visitar también unas amigas que están radicados en Estados Unidos, que también fueron compañeras nuestras de colegio. Víctor y Eva, y la señora también ex-alumna de la escuela de Garday. Es decir que han venido en grupo a recordar viejas épocas. A recordar viejas épocas, fuimos a Vela también, comimos una parrillita muy rica en Vela. Y bueno, acá estamos de vuelta, muy contentos por el viaje y ojalá que esto siga. Seguramente. Bueno, y en ese recorrido, tanto de Tandil a Garday, el paisaje, me imagino, con estos años ha ido cambiando. Ha ido cambiando, lo que es más notorio es el balneario, que está entre Garday y Vela, muy arreglado, muy ordenado. Y también pasamos por un viejo arroyo a la salida de Tandil, que era el balneario que teníamos en ese momento. Un arroyo con un espacio muy lindo, que íbamos los chicos en bicicleta a ese arroyo a bañarnos. Este es un lindo paseo, ¿no? Para aprovechar el adulto, para recordar esas épocas. Y muchos chicos, vimos en el tren, que por allí viajan por primera vez. Sí, un hecho que nos hizo juntarnos también a nosotros, ¿no es cierto? Bueno, por este fin, por el famoso viaje en tren que hace 40 años que no andábamos en este tren. Fantástico, bueno, le agradezco, muy amable. Por favor, muchas gracias, buenas tardes. Para tener más información sobre este destino, ingresá a paisturístico.com.ar